señores miren ustedes saben que en el bloque anterior pero déjalo hablar manolay no eso para que la gente me prestención miren entonces ya ve catillo en el barrio chino allá el mejor llave catillo ya ustedes saben el mejor del barrio chino llave castillo me puso la llave nueve y me hizo una copia cuando yo te interrumpo no es para promoción dale dale mira yo soy el mejor miren algo ahora que el api está haciendo un álbum de dembow que ahora amigos en un bloque hablamos de eso que ustedes lo van a ver en este canal el mejor amigo señor es el momento del lápiz y el alfa casarse con la gloria y grabar su diablo sí coño sí su que su primera canción hay problemas y miren por qué porque si espérate déjame explicar que tiene que grabar porque si porque tú no tenés tú no maneja algunos datos déjame déjame explicarte algo no 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 miren porque señores es el momento de nosotros como programas porque hay más programas van después de nosotros pero están son una mierda unirnos como dominicanos porque el género dominicano está en su peor momento el peor el peor año de la música urbana dominicana es ese este año no han salido ni nuevo talento todo el nuevo talento que hay son del año pasado no hay una canción mundial todo el alfa el alfa no se le puede dar ya de que de que de que nosotros de que darle pila al alfa al alfa lo que hay que apoyarlo porque el único que hace el dembow que funciona allá afuera y el alfa está un poquito resentir en términos de impacto no podemos sumarle a esa la baja hay que apoyarlo si es el único que nos representa internacionalmente porque no tenemos a más nadie ya quien está de chimbala 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 toquicha pero y alfa no nadie ha pegado un palo mundial ahora mismo de que o sea no dije mundial super pero en el nacional no el dembow no tiene un éxito mundial eso lo primero sí pero debe decirte algo yo no creo que este sea el peor año tú sabes por qué porque si nosotros nos ponemos a analizar entiendo en términos de internacionalización que quizá tienes un buen punto pero yo creo que no podemos guiarnos solamente de ahí porque hay un hay un dato el dembow sigue evolucionando y este año este año a ver bueno este año tiene seis meses nada más tiene seis meses solamente evoluciona pero no sale de aquí sí pero aquí vienen a grabar los internacionales pero para porque vino rabo alejando y rabaco en el dior pero oye que valor tiene seis meses solamente este año sí porque falta muchas cosas que pueden pasar hemos hecho un masivo de dembow este año vamos a ver de rochi mira yo quiero yo quiero proponer algo que no no sea un soldado rochi pero tranquilo meca coño de por dios quiero quiero proponer algo los que ven esto si lapi y alfa graban a mí me gustaría que lo hagan en la pita vieja del dembow porque si ustedes se fijan las veces que alfa ha grabado en esa pita rompe porque rompo porque es una pita que gusta a qué me refiero a la pita de ando loco que el sample en esa pita con lapi que lapi tú sabes que un rapero neto cuando lapi se monte en esa pita puede dar un susto pero no tan solo que hagan una sola canción para mí que hagan dos una en ese flow con un coro súper picante y una en el flow de ahora pero con que en una pita como como la de dj kikito el de los alca la pita de dillon baby una vaina así no una vaina di que di que di que sin que aplauso y vaina que le hagan un buen vídeo y que hagan una buena estrategia de marketing pa que penetre duro que quito el de los alca de los alca de los representantes de mi barrio si te lo necesito los datos que tú me dijiste de que tú no manejes estos datos de alfa y lapi pero ustedes saben por qué ustedes pueden poner una iglesia porque por esa fe que ustedes tienen explíquelo porque por ejemplo lapi es un tigre que lleva el movimiento dominicano y que entonces como estamos en el peor momento de la música urbana dominicana que no ha salido nada nadie ha pegado un palo ni nada necesitamos un lápiz necesitamos un alfa cuando yo tenía 18 años yo pensaba que me estaba tragando el mundo que me la sabía todo y mi papá nada más se reía ahora yo me río de un tema y no había ni oye lo que hay si yo hubiese visto a lapi en el concierto del alfa yo te digo puede haber un tema yo sé cómo yo grabaría pero hay una situación y es la situación que yo siempre descrito el alfa con otros muchachos y tiró al hombro un género que lamentablemente lapi vivía que roceando no respeto y vivía pisoteando siendo el artista número uno imagínate que por eso critiqué en un momento a roche que roche se ponga a criticar todos estos nuevos talentos que están saliendo le va a hacer daño como está haciendo lo hizo de que no más de mozink y ya grabaste uno con la de mente entonces no pero que lo bueno es que el hermano line es un tipo de un tipo que se devuelve no él se devuelve cuando él sabe que el que puso un huevo él se devuelve la muy intención no lo hace lo que está muy aéreo su análisis no aéreo no está muy aéreo porque tú está hablando como que porque por él por el ritmo nada más te falta nada más porque porque el más informado porque desde el api el alfa el alfa no es santiago matías ni viceversa él sube una foto de la persona que que está en el medio ustedes como que si el que es inteligente va y busca la leyendo el listo y esa felicitación fue lo que provocó situaciones en miami cuidado hermano hay una persona ahí pero no se han ido ya sí 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 le está faltando pero porque yo le estoy diciendo de diorita que pongan una iglesia con esa fe no te dijo otra cosa fue eso a mí no me pasó ni cerca del cerebro se pasó hay una cosa hay código código de que fuera hermoso sí claro ahora quién tiene quién tiene el ego más alto porque una cosa es como ellos han tenido cosas como género el lápiz con el álbum consciente y el alfa con su dembow y los dos son egocéntricos pero el alfa más negociante que aunque tú acabas de decir que abelino que para mí es un orgullo nacional no quiere saber de mí yo tengo la objetividad y el corazón para decir tanto lo positivo de él como lo negativo pero tú sabes por qué porque él dice que tú permites sabiendo cosas que hablen mal de él y tú sabes la no 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 yo no yo no permito yo no permito ahora ustedes no me han visto a mí defendiendo pero él mismo lo dice lo que lo que le enseñan a él es otra cosa pero eso eso tiene que ver con él ya son problemas de él pero yo no tengo que ver con él usted se comió médica en el bloque anterior pero yo se lo pedí a él frente a frente como se debe de hacer no lo que me quitó la mirada ahora que ahora ahora que era amiguito de la pintura oye me mírame me quitó la mirada lo artista tienen un solo problema todito con eso te digo y tienen el mismo problema de la locorita le está enviando los cortes y ellos te reclaman en un corte lo bueno del mundo es que ni él ni él me ha necesitado a mí para ser el hombre grande que y el profesional grande que yo no lo he necesitado a él para ser la mierda que yo soy para él lo que pasa es que los cortes de meca los cortes de meca en un momento se los mandaron en el grupo que ellos tienen no volvieron a meca a cavarla no puede ser usted estaba diciendo que el api no me conoce no puede ser pero me desvirtúa ahora mandan corte mío en el grupo de la mano la hay para que tú vueles y no me conoce el api pero ya está muy medio perdonarías al apito es que yo y que yo tengo que perdonar de un vídeo no me sacó de un vídeo pero ustedes están locos a mí no me sacó de un vídeo porque para haberme sacado a mí tenían que sacar el presidente de planes récord que fue aquello que lo mandaron a buscar ya tú sabes que a mí no me sacó nadie explícate lo que pasa es que si él se sentía incómodo conmigo lo mejor era yo irme claro que se suponía que todo el mundo ahí sabía que yo iba porque yo no fui como taylor el de cristo rey o el de lo mina yo fui como el que pertenecía a planes récord punto claro como representante de una compañía multinacional ya es sin filtro mira ahí mi madre entró no mira tú sabes que hay que decir algo que realmente hay que entender actualmente los artistas que están trabajando la música internacional aquí en república dominicana han tenido como un egoísmo que ha atrasado el género porque por ejemplo cuando hablamos de esto quicha hablamos de chimbala y hablamos del alfa el jefe que son los tres altitas que han logrado poner el lembo más lejos no han colaborado tanto no se han sumado tanto ellos entre ellos no sé si tú me entiendes lo que te digo porque hay agendas que algo que tú no entiendes y si tiene su agenda tú no puedes enojarte porque y si se la está jugando tú lo puede aconsejar y él coge el consejo si entiende ahora allí se ha logrado estar ahí sin consejo tuyo ni mío a ninguno no está bien entender se portaba del género del género progreso del género como movimiento no hace un movimiento un solo movimiento con el que ella no se puede asentar tres meses a ver los resultados míralo ahí pero ella trabaja así nos salimos del tema de por qué no pero ya puede grabar con alfa toquicha y después grabar es un palo nos salimos del tema de por qué no colabora tú no me deje yo creo que el público merece decir por quién es la persona que yo no 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 porque no eso no no es un solo dato no es solo un elemento exacto son varias cosas solo un elemento no 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 yo no sé no yo digo que no lo sabrá eso así para los para los entendedores porque ahorita vienen los replicadores de contenido esto es lo que más saben esto era lío no es sin filtro por lo que yo lo voy a mencionar porque yo el público merece que tú querías hablar la persona que jamás en la vida podría permitir que la piel alfa graben tú sabes cómo se llama